Te lo juro que es que me pierdo muchísimo el culo ¿Qué os lo estás poniendo culo ahora? ¡Judia! ¡Vaya! You are living on a la beso Todos juntos vamos a nadar ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferrapacón Eneas Bled Y hoy os traemos otro vídeo de reacciones ¿A qué vamos a reaccionar? A Christian Nodal ¡Colaboraciones! Vamos a reaccionar a colaboraciones de Christian Nodal Tanto con artistas que conocemos como que no conocemos Por cierto, dados muchísimos, 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 muchísimos la gracia A todos los que estáis viniendo de verdad Y no fue con vosotros Y si es la primera vez que nos estás viendo Te recomiendo que le deis a suscribir Porque todos los días, todos los días hay un vídeo nuevo Ahí, pum La primera canción que vamos a reaccionar es a Christian Nodal con Ricardo Montaner Me va a extrañar Ahí está que le pinta de... Maradita La balada Yo he visto el... La solapa ¿Por qué ha visto la voz médica? ¿Es la primera vez que la hago de la voz? Yo sí, yo he visto cosas de la voz médica Me recuerda a la música, si no, a... ¿Sabes a lo que me recuerda a mí? A Disney, a... A El Toncho Esa noche del amor El Toncho Ah, vale Sí, pues sí, es verdad, ¿eh? Que miramos las peleas en el sillón Sí Como peleas con el sillón Siempre, con la mitad de las estrellas Ahí es que me recuerda mucho a los... A las típicas que tienen estas músicas de antes, de cuando yo era pequeña Claro, las baladas Sí, las baladas esas, así... No sé qué instrumento es exactamente esa Me trae ese sentimiento Sí, verdad Este muchacho tiene música... La... Todo de los géneros Sí, de muchos géneros O sea, eh... Más de la lengua de unos 880 Sí, eh Porque como está capacitado localmente... También Puede pararte Eso es lo que pasa cuando estás capacitado localmente No es mentira Le pongo en una canción Y también gusta esta, la tía Y es un lujo que puede permitirse a él y no se puede permitir otra Pero con la cara de que no me echenme Sí Sí Pues a mí me está gustando mucho, eh No me extrañaría escuchármela de vez en cuando Yo creo que a mí me está gustando más por el hecho de que me está trayendo a mi infancia Claro Y no me digas acabar esto de más fuerte de... ¡Aaah! Como... Como darlo todo en el final Que sasso, muy bonito Ay, en esa sensación yo creo que lo pongo un poco Ay, las botas así con tantas redes de Lefos Buah, está bien, un concierto tiene que mandar un menso Sí, pero mira que lo pongo hasta la misma Sí, sí, sí Claro, a ver, es que hay gente que sabe, es que se sabe Sí, sí Ay, mira, qué buen rollo El final se ve... Ay, sí, me ha gustado mucho Sí, sí, eh Yo creo que sí, que yo ya la voy a escuchar Bueno, vamos a la siguiente Vamos a ver con David Bisbal Que David Bisbal, de verdad, que ha hecho canciones con todo el mundo, eh David Bisbal, yo creo, que está en la discográfica, en recepción, diciendo Tú eres un hombre A ver que yo te escuche Anda, con lo simpático que tiene que ser este chaval Sí David Bisbal tiene que ser un... Yo no lo conozco en personal, la verdad He conocido a su padre, pero él no Pero... Es una de las cosas que quiero hacer, conocer a David Bisbal en personal Uy, nunca he visto a David Bisbal cantar en este... Me va a sorprender, eh Pensaba que me iba a tirar más pa'l lado de David Bisbal, eh Sí, si es que digamos tan clara Es que sí, eh A mí la gente que veo que tienen ese trabajo detrás, me encanta Yo creo que está muy cómodo en este género, eh De verdad, me encanta tanto el ritmo de la música médica Que se agarra, ¿no? Podría ser tanto el domínico como el diría, eh Se puede ir a la relación Ay, esto parece la mujer ahí, la viuda de Neha No, no, no No, no, no La verdad es que estos dos me gustan como quedan Sí Juntos Y es que hace mucho, no sé cuántos años tiene, que voy a buscar Pero es que parece súper joven Es que tiene que ser muy joven Pero muy joven A mí Belinda me gusta mucho A mí Belinda me gusta mucho Pero eso es la que yo quedaba, pero ¿sigues chielo? Bueno, sí Claro, verdad Y Belinda además me parece súper joven Una chica muy guapa Sí Ay, qué bonito, palo Qué pena que le gusta con esa cabina Me gusta el traje de Belinda Sí, a mí también Es muy maravilloso Me sobran las plumas Sí, pero las de arriba, las de abajo me gustan Hombre, es que sí mismo cuerpo Es que encima cuando se nota tan buen rollo Sí Ahí es maravilloso Claro, estos dos si son parejas pues se nota demasiado Es que mira como se mira Que Belinda tiene una voz tan dulce Vale, se la reconoce al kilómetro Sí, también, sí Es que es una voz tan dulcecita, palo Es que ahí te enteras muy bien, sí Es que esta música está siempre... A mí me ha que estar siempre así en como... Claro, por lo que gusta, entonces... Te da ganas de... Te da ganas de... Sí Qué bonito Sí, la verdad, me gusta cuando... Me gusta cuando hacen... Colaboraciones de verdad Eso En plan... Que se nota que hay buen rollo Y que... Que esa gente se cae... Que hay complicidad Exactamente, no en plan... Que la discográfica Y la otra discográfica ha dicho Oye, que tenéis que hacer una colaboración Tal, que mira que esta canción Tal no sé qué Y la vas a cantar con tal Ese no Me gusta cuando se nota el buen rollo El... Sí La química Se agradece, se agradece Pues hasta aquí nuestra relación A Cristian Nadal Colaboraciones Muchas gracias por habernos visto Y hasta el siguiente vídeo Bye